Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, me gustaría darles las gracias a Carlos y a José Luis por haberme invitado a participar en este seminario, dándome así la oportunidad de echar un ratito con ustedes. Al igual que al compañero, si se fijan en el programa, el título de mi intervención es Larguísimo, responsabilidad también de José Luis Escotado, pero yo se los resumo muy fácilmente. Esta tarde intentaré hablar aquí de algunas de las características fundamentales de lo que podríamos denominar sujeto neoliberal o población neoliberal. En definitiva, voy a intentar describir algunas de las características del sujeto contemporáneo, ¿de acuerdo? Y para ello incidiré fundamentalmente en dos mecanismos de socialización, como son los medios de comunicación de masa y la educación. Voy a hablar de estos temas desde la perspectiva que trabajo, que es la perspectiva semiótica o la perspectiva simbólica, ¿de acuerdo? Pero que nadie se asuste, porque al respecto me gustaría hacer dos aclaraciones. En primer lugar, no voy a presentarles en absoluto un texto técnico, ¿de acuerdo? He intentado utilizar los menos tecnicismos posibles, las menos conceptualizaciones posibles, porque tampoco es cuestión de infligirles una tortura añadida, ¿vale? Y la segunda aclaración que quiero hacer es que es un texto poco analítico. Siguiendo la recomendación también del compañero, es un discurso en el que me voy a estar implicando desde el primer párrafo, es decir, voy a estar tomando partido desde el momento cero. Tengo que reconocerles que esta actitud, que se me va a notar a lo largo de lo que voy a leer, responde básicamente al agotamiento. Yo creo que también tiene que ver ya con la edad. El cansancio que me provoca el hecho de que siempre seamos las personas que mantenemos una actitud crítica con el sistema, el que tengamos que estar defendiéndonos de acusaciones de demagogia e insistiendo constantemente en nuestras justificaciones. Creo que después de siglos de historia ya podemos aplicar sin problemas el método de la prueba inversa. Y eso significa que ya no nos corresponde a nosotros y nosotras tener que demostrar que el capitalismo es un mal sistema, sino que le corresponde al capitalismo, si es que puede hacerlo, demostrar que no lo es. ¿De acuerdo? Como quiero hablar con mucha precisión, sobre todo en el uso de los objetivos, voy a hacer algo que normalmente no hago, y la gente que me conoce lo sabe que es leer. Normalmente no suelo leer mis intervenciones, pero hoy si me lo permiten lo voy a hacer. Con el objetivo añadido también de centrarme en el tiempo que me han asignado y no quiero hablar más de tres cuartos de hora aproximadamente para no cansarles y dar luego también pie al debate. El capitalismo, afirma Miliband, es un sistema en el que los medios económico, industrial, comercial o financiero están bajo control privado, siendo su dinámica primordial la obtención de beneficios. Esta definición es simplificada por Mario Benedetti cuando asevera La espina dorsal del capitalismo es la explotación. El capitalismo puede ofrecerse en una doble versión. En una versión descarnada, denominada neoliberalismo, o en una versión edulcorada, llamada socialdemocracia. En la versión neoliberal, el mercado impone su mandato primando un modelo económico de tipo financiero cuyo objetivo es aumentar sin límites y sin escrúpulos la tasa de beneficios del capital. Esta actitud avariciosa ha provocado un desmantelamiento absoluto de eso que algunos denominaban estado del bienestar. En este contexto, se generaliza una eufemística flexibilización del mercado laboral que ha dado cobijo al aumento del desempleo, al endurecimiento de las condiciones laborales o al recorte de los salarios. Al mismo tiempo, se reduce el gasto público. Se privatizan sectores fundamentales para la sociedad, como la salud o la educación. Y por si todo esto fuera poco, seguimos sin poner freno a la destrucción del medio ambiente. Por aportar solo algunos datos. Hemos multiplicado por 10.000 el ritmo natural de extinción de la biodiversidad. Se denuncia un incremento alarmante de la privatización de la tierra para que multinacionales como Monsanto puedan dedicarla a la plantación de transgénicos. Se privatiza el agua potable, hecho que condena a más de 1.300 millones de personas a no tener acceso a la misma. O convertimos en producto de alta rentabilidad económica los denominados bonos catástrofe o bonos de acción divina, que como ustedes saben, son el mercado de inversión donde se especula con la posibilidad de que ocurra un terremoto, un huracán o cualquier otra catástrofe natural. Ante esta situación descrita, el Estado se convierte en un mero gestor de los intereses económicos, creándose una gran ficción democrática, donde el gobierno mundial de facto está en manos de organismos e instituciones gansteriles, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio o la UNICE, la Patronal Europea. Es decir, estamos en manos de instituciones que mienten, recordemos si no, el origen de la crisis de la deuda externa o el fracaso de los objetivos del desarrollo del milenio. De instituciones que extorsionan, tengamos en cuenta lo ocurrido con las políticas de ajuste estructural o en su formato suavizado con las políticas de cooperación al desarrollo y de instituciones que asesinan. Recordemos como ejemplo a las personas afectadas por la explotación del corredor mesoamericano o a las víctimas de los intereses espurios que motivaron la guerra de Irak. Por todos estos motivos, criticar la versión dura o darwinista del capitalismo no resulta arriesgado ni comprometido debido a la crudeza y al carácter explícito de sus consecuencias. Caso aparte es lo que suele ocurrir con el capitalismo en su versión socialdemócrata. La socialdemocracia, siguiendo el modelo keynesiano, se fundamenta en la progresión fiscal y en el desarrollo de políticas sociales con el objetivo de que el Estado corrija los excesos del capital. La publicitación de la pretendida benevolencia de esta versión moderada del capitalismo ha llegado hasta tal punto que venerables integrantes de la izquierda han sucumbido a las exigencias de la sensatez defendiendo que no podemos perder la oportunidad de actuar sobre la realidad por guardar fidelidad a trasnochadas nostalgias revolucionarias. Aunque es cierto que desde la publicación del libro Camino de Servidumbre, texto de Hayek que inspira las tesis neoliberales, han pasado muchas cosas y pocas buenas, voy a defender la tesis de que no es sólo el capitalismo en su versión extrema el que debe ser objeto de crítica, también debe serlo la socialdemocracia. Y esto por un motivo fundamental, porque ambas versiones del capitalismo comparten los rasgos esenciales de un sistema que por definición se descubre como un sistema injusto. La economía de mercado se promociona gracias a la defensa de la propiedad privada, el enriquecimiento ilimitado, la explotación medioambiental, la discriminación de género y el elitismo. No existe por tanto un capitalismo bueno, la socialdemocracia y un capitalismo malo, el neoliberalismo, ya que es una lógica concreta, es decir, una forma determinada de generar riqueza, la que se sustenta en unos principios que produce efectos perversos. Ninguna forma de capitalismo pretende acabar con la miseria, puesto que la economía de mercado se sustenta en ella tal y como demuestra su historia. Su único objetivo loable ha sido mantener el nivel de miseria dentro de los límites admisibles para no poner en riesgo su propia supervivencia. Para disimular esta configuración siniestra, y puesto que todo sistema surge con vocación de permanencia, el capitalismo se ve obligado a desarrollar una ingeniería semiótica y cultural, cuyo principal objetivo es construir una población perfectamente adaptada a sus intereses, es decir, una población sumisa cuyas creencias, actuaciones y afectos no supongan un riesgo para el poder. Para conseguir este objetivo, el empeño se centra en crear un sujeto fragmentado, fragmentación que afecta a los ámbitos histórico, social y mental. Comencemos con la fragmentación histórica. La fragmentación histórica tiene dos características fundamentales. La primera es el debilitamiento de los macro relatos y la segunda es la incidencia en el desconocimiento de la historia. El debilitamiento de los macro relatos supone la ruptura con la tradición sociológica y filosófica que concibe la sociedad como una gran estructura dinámica y susceptible de conocimiento objetivo. El desconocimiento histórico por su parte implica ignorar el proceso y la tensión dialéctica que ha dado como resultado la configuración del capitalismo. Tal y como afirma Vila Núñez, todo orden social en cuanto representa una forma histórica específica de dominación pretende evitar su cuestionamiento prohibiendo o marginando las preguntas radicales sobre sus orígenes y fundamentos. Estas dos características tienen a su vez dos consecuencias simbólicas importantes. La primera es la quiebra causal y la segunda la amputación de la noción semiótica de alternativa. Con la quiebra causal se logra que el capitalismo se conciba como una estructura que surge por generación espontánea. De esta forma se generaliza la creencia de que es un sistema aislado e inmutable. La amputación semiótica de la noción de alternativa se produce a su vez al convencer a la población de que no existen opciones a su modelo de vida. Esta estrategia semiótica se implementa negando la validez de cualquier referente externo al capitalismo con lo cual se consigue el efecto político de que la población rechace cualquier posibilidad de cambio radical. Recurriendo a la supuesta cientificidad de las leyes económicas se persuade a la población del carácter incuestionable del capitalismo apoyando de esta forma las tesis de Fukuyama que abogan por el final de la historia. Para ello se utiliza una doble maniobra simbólica o bien se remite a una concepción idealizada del mercado donde este se define como un espacio neutral en el que se optimizan los recursos alternativo con el capitalismo para incidir falazmente en el carácter preferible de este último. Gracias a la naturaleza iterable es decir repetitiva de los actos de habla se crea un campo semántico en el que la palabra capitalismo se asocia a otros conceptos que poseen connotaciones positivas como pueden ser libertad o democracia logrando así que la población dé por hecho que hablar de libertad o de democracia es sinónimo de economía de mercado o de capitalismo. Esta estrategia se ve favorecida por el uso imperante de las imágenes a la hora de transmitir información ya que a diferencia del mensaje escrito en el que cada signo se enlaza linealmente con los demás el mensaje visual favorece la percepción simultánea lo que permite establecer asociaciones no siempre explícitas para el receptor o receptora del mensaje. No se hago bien cogiendo apuntes que yo se los paso a todos los compañeros que organizan el seminario. ¿Vale? Aunque al utilizar todas estas tácticas el capitalismo no se basa en métodos rigurosos de contrastación lo cierto es que el mensaje que difunde proclama la omnipresencia de un sistema que ni siquiera tiene ya que demostrar que es el mejor le basta con la constatación de que es el único posible. Segundo tipo de fragmentación fragmentación social un primer objetivo de la fragmentación social es sustituir la noción de cohesión o solidaridad por la de rival o competidor de esta forma se incide en una concepción individualista de la convivencia con la finalidad de atomizar la sociedad esta noción de rival o competidor es además de límites borrosos en la medida en que su definición se adapta coyunturalmente a las necesidades del sistema para fomentar esta concepción individualista de la sociedad se sobrevalora la importancia de ser diferente o sentirse diferente a los otros para ello se promueven códigos de pertenencia a grupos pandillas o tribus urbanas que confirman su carácter distintivo recurriendo en última instancia al consumo impuesto por la moda o el estilo de vida se genera de esta forma un mercado de ideas donde bajo el amparo de una supuesta pluralidad se adoctrina en el pensamiento único esta población anómica tiene varias características fundamentales yo voy a nombrarles simplemente ocho pero no se asusten tampoco sino lo voy a hacer de una forma muy resumida ¿vale? la primera característica es la nula o deficiente capacidad cognitiva lo que imposibilita manejar un conocimiento adecuado y objetivo de la realidad la población fragmentada hace gala además de un precario sistema conceptual así como de una gran incapacidad para la abstracción y la generalización de ideas la consecuencia de esta primera característica es especialmente grave si tenemos en cuenta que una forma correcta de asimilación y gestión del conocimiento no es solo un valor en sí mismo sino que es el requisito imprescindible para una actuación efectiva sobre la realidad la segunda característica es que la población fragmentada fundamenta su conocimiento en el denominado sentido común sentido común que no es más que la interiorización y reproducción de los principios normas pautas y modelo de vida que el sistema dictamina como correctos por tal motivo la población fragmentada suele manejar conocimientos supersticiosos en los cuales establecen conexiones incorrectas entre causa y efecto o cuyo fundamento se basa en realidades inexistentes desandamos así el camino que condujo del mito al logos para recuperar los mitos cotidianos que confirman la norma social como tercera característica se pone de manifiesto que la población fragmentada tiene cada vez más dificultades para establecer la continuidad motivación acción exigiendo además una efectividad inmediata y exitosa el sujeto fragmentado y esta sería la cuarta característica hace gala de un alto grado de narcisismo entendido este en un doble sentido como individuo que está centrado en su autoimagen y o porque no son excluyentes como sujeto que ha perdido los referentes de lo que significa implicarse en la sociedad yo no tengo por qué cooperar con el colectivo el colectivo o la sociedad están a mi disposición la quinta característica nos descubre al sujeto socialmente fragmentado como un sujeto sobrevalorado un sujeto que exige la valoración de su opinión por el mero hecho de ser eso precisamente su opinión es además un individuo que normalmente confunde el conocimiento con las creencias u opiniones no fundamentadas haciendo realidad la intuición chonskiana de que ni siquiera saben que no saben la población fragmentada como secta característica posee una baja capacidad empática lo que impide desarrollar estrategias adecuadas y sólidas de interacción con los demás a lo sumo se fomentan tipos de relaciones elásticas y coyunturales muy ligadas a las redes afectivas primarias como la familia las amistades el sujeto fragmentado es una persona que además y esta sería la séptima característica exige derechos sin establecer una relación causal con los deberes que dichos derechos implican esta situación unida al deficiente autocontrol promovido por el sentimiento narcisista inculcado incapacita a la población para ser consciente de las consecuencias de sus propias acciones el sujeto fragmentado socialmente es por último objeto de una ataraxia negativa que se traduce en dos circunstancias en desinterés político y en desmotivación vital respecto al desinterés político en esta actitud influyen dos factores fundamentales el primer factor es la identificación de la política con el rechazo que produce la denominada política institucional este rechazo se traduce en la defensa de lo apolítico confundiendo este con el apartidismo el segundo factor tiene que ver con el convencimiento de que no es posible hacer nada efectivo o que tu esfuerzo no servirá para cambiar las cosas esta actitud resignada se fundamenta en la transformación producida en la noción de cohesión social y de alternativa tal y como comentábamos anteriormente respecto a la desmotivación vital la población fragmentada sufre una especie de malestar cultural o insatisfacción vital no siendo capaz normalmente de establecer sus causas ni buscar soluciones satisfactorias esta insatisfacción vital provoca una frustración que guarda relación con el no cumplimiento de las expectativas sociales asumidas para el poder es importante mantener bajo control el nivel de frustración puesto que si ésta se generaliza en determinadas circunstancias puede ser origen de conflictos sociales para evitar este riesgo el poder pone en juego dos tácticas simbólicas la primera es individualizar la causa de la frustración haciéndonos creer que los responsables de la situación que sufrimos somos nosotros y nosotras mismas es importante confundir al sujeto fomentando la culpa en vez de indagar en las causas sistémicas que generan la frustración esta estrategia es muy efectiva por ejemplo en el caso del desempleo en vez de admitir que la existencia del desempleo se debe a los propios intereses del capitalismo se nos hace creer que los responsables de estar en el paro somos nosotros y nosotras mismas por estar estudiando filosofía y no algo productivo por no tener 20 másteres hechos a ver cómo nos lo pagamos o no hablar 20 idiomas entre ellos el chino mandarín esta estrategia individualizadora implica además una patologización de la frustración por lo que esta táctica sirve de paso para sanear la tasa de beneficio del mercado de las drogas o de las multinacionales farmacéuticas ustedes saben perfectamente que como efecto de la crisis ha aumentado de una manera muy significativa el consumo sobre todo de alcohol en los hombres y de pastillas en las mujeres la segunda táctica simbólica con la que se persigue que la frustración no se traduzca en conflicto social consiste en ofrecer recursos placebos como parte de una política de distracción entre estos recursos se encuentra el fomento de la creencia en la suerte o el azar con la finalidad de conseguir una salvación milagrosa a ver si nos toca la lotería y salimos de pobre o el fomento del consumismo compulsivo estas tácticas simbólicas no logran resolver obviamente el estado de frustración vital en el que la población fragmentada se ve sumida esta frustración irresuelta produce un estado de resentimiento que no puede ser debidamente gestionado por las personas que lo sufren en la medida en que desconocen las causas reales del mismo por tal motivo son incapaces de actuar contra el verdadero causama de esta forma se favorecen los delitos de odio y la extensión de las actitudes fascistas esta población frustrada y resentida es además una población que siente miedo ya que como el propio galeano nos enseña en su miedo global el capitalismo insiste constantemente en la creencia de que tenemos algo que perder por tal motivo el miedo se descubre como una estrategia simbólica fundamental para lograr el quietismo y la sumisión de la población fragmentada tal y como se afirma en la película los educadores el miedo es la droga más eficaz un claro ejemplo de ello es la gestión simbólica que se está haciendo de la actual crisis económica la población es bombardeada constantemente por noticias que segundo a segundo y con una entonación apocalíptica retransmiten los vaivenes de la bolsa de la prima de riesgo del posible contagio griego estas noticias transmiten además la sensación de que estamos siendo víctimas de una especie de castigo divino que nadie puede atajar ni gestionar logrando generalizar así la ansiedad y el miedo el de las personas que tienen empleo porque mañana se pueden quedar sin él el de las personas que no tienen empleo porque como consecuencia de estas noticias se hace más difícil el conseguirlo con todo esto se persigue crear un estado de alarma y de resignación por medio del cual asumimos que cualquier coste merece la pena a cambio de crear puestos de trabajo llegando incluso al extremo de aceptar la paradoja funesta de que para crear puestos de trabajo hay que facilitar los despidos la persona que siente miedo necesita dos cosas conocer las causas que lo provoca y respuestas rápidas que disminuyan el nivel de incertidumbre el sistema se encarga de satisfacer ambas necesidades por un lado identifica las causas de nuestro miedo incidiendo en la creación de estereotipos que consolidan la noción de rival o de enemigo por otro lado el propio sistema se ofrece como estructura de protección estableciendo un falso sentimiento de seguridad al recordarnos que podríamos estar mucho peor tercer tipo fragmentación mental a la actuación cotidiana de los sujetos les subyacen normalmente intentos racionalizadores es decir intentos que tienen como objetivo justificar nuestros comportamientos estos mecanismos de justificación suelen discurrir como hemos visto bajo la influencia de visiones distorsionadas de la realidad de recuerdos falsos o hábitos sociales al manejar un conocimiento deficitario basado en las opiniones y creencias falsas la población fragmentada tiene serias dificultades para sistematizar de forma causal y organizada su propia estructura mental el sujeto de nuestras sociedades está sometido a una sobre estimulación informativa que no se organiza siguiendo los criterios de la jerarquización es decir partiendo de un concepto clave para derivar de él otros conceptos subordinados su pensamiento no es ordenado no está cohesionado está constituido por un conjunto de elementos fragmentados y justapuestos que carecen de una jerarquía definida por tal motivo este sujeto se ve obligado a recurrir a constantes falacias con el objetivo de dar cohesión a la circunstancia a las que debe enfrentarse esta característica junto a las demás hacen posible por ejemplo que una persona de clase obrera muy golpeada por la crisis neoliberal el próximo 20 de noviembre vote a la derecha utilizando el argumento de que la derecha es quien maneja el dinero quien sabe gestionarlo deriva de esta incapacidad de esta incapacidad simbólica ¿de acuerdo? evidentemente construida por el sistema esta estructura simbólica puede ser denominada como incoherencia si pensamos en la correspondencia de las estructuras mentales con la realidad externa al sujeto o como coherencia negativa si pensamos en esa estructura mental como un sistema que se autosustenta esta fragmentación histórica social y mental de la que hemos hablado incide de una forma específica en las mujeres en la medida en que el capitalismo nos designa como víctimas prioritarias del empobrecimiento convirtiéndonos tal y como defiende Saskia Sassen en una nueva clase de servidumbre dicha situación remite a una estructura patriarcal tremendamente arraigada que ha situado a las mujeres en condiciones históricas de inferioridad por tal motivo me parece necesario dedicar un espacio en esta charla aunque sea muy breve a la socialización del género el sistema patriarcal es el garante de una semiótica del género que se encarga de clasificar a los individuos en función de tres criterios el primero es la ascripción de cada sujeto a un sexo inequívoco del par hombre-mujer el segundo es la correlación sexo-género de tal forma que el varón debe adecuarse a los parámetros masculinos y la mujer a los femeninos y el tercero es el castigo al que puede verse sometido todos aquellos y aquellas que se atrevan a desafiar esta norma esta ingeniería patriarcal traducida en una estructura simbólica adquiere un enorme poder socializador cuyo objetivo es normalizar la existencia de un sexismo nunca benevolente ejemplo de ello es el aumento alarmante de mujeres que año tras año engrosa las listas sangrientas de la violencia machista asesinatos que de forma explícita o no son simbólicamente justificados por todos los que piensan algo habrá hecho para merecerlo o en el fondo le gusta porque por algo lo aguantaba o la culpa es suya por algo lo perdonaba una y otra vez afirmaciones de este tipo ponen de manifiesto dos cosas no necesariamente excluyentes en primer lugar un indecente sentimiento misógino que se demuestra en el hecho de convertir a las víctimas es decir a las mujeres en responsables del delito que acaba con sus propias vidas y en segundo lugar una enorme ignorancia sobre el poder de colonización mental que poseen los mecanismos simbólicos de socialización y que en el caso que nos ocupa tiene mucho que ver con las nociones de culpa responsabilidad o resignación inculcadas en las mujeres los asesinatos cometidos por la violencia machista no son sin embargo más que la punta del iceberg de una ideología que tiraniza y esclaviza a las mujeres fundamentalmente en nombre del afecto por tal motivo el asesinato por cuestión de género no es más que la triste consecuencia de una violencia cultural que es justificada y consolidada por un sistema que nos prohíbe enfermar envejecer engordar estás triste agotada ser asertiva autónoma o tener autoestima al patriarcado y al capitalismo le sale muy rentable convertirnos en seres dependientes en personas que definan su identidad siempre en función del otro o de la otra por ello las mujeres deben supeditar su formación y promoción personal a la ética del cuidado esta concepción ética que convierte en tarea de las mujeres el cuidar del hogar de la pareja de los hijos e hijas de las personas enfermas de los ancianos sigue incidiendo en un modelo de sociedad en el que la distinción hombre-mujer se fundamenta en la oposición naturaleza-cultura esta oposición da lugar a una explicación esencialista según la cual la discriminación se fundamenta en razones naturales no guardando relación por tanto con los intereses económicos políticos y sociales la consecuencia directa de esta explicación es establecer una conceptualización jerarquizada de la interacción hombre-mujer en la que el hombre es el que posee las cualidades necesarias para desempeñar el poder mientras que las mujeres quedan relegadas al ámbito de lo privado el oikos la esfera privada se define como el lugar natural de las mujeres mientras que la ciudadanía se establece como un referente masculino cuyo encuentro entre iguales es decir entre hombres se produce en el agora en el espacio público este hecho es insostenible desde un punto de vista político y moral pero sin embargo se sigue sustentando en la medida en que persigue un objetivo claro no reconocer la existencia de la discriminación sufrida por las mujeres porque dicho reconocimiento implicaría acabar con un negocio muy rentable una exigencia necesaria de todo proyecto político de izquierda es la crítica al capitalismo pero esta es una exigencia solo necesaria nunca suficiente la lucha anticapitalista debe completarse con la lucha contra el patriarcado ya que este constituye el marco justificativo de una forma de opresión que trasciende al propio capitalismo aunque se pretenda que su existencia simbólica sea más sutil e invisible que la explotación económica no puede existir por tanto una movilización política de izquierdas que renuncie a la reivindicación de igualdad efectiva exigida por el feminismo la transformación social o es feminista o sencillamente no es coincido plenamente con Belén Gopegui cuando afirma que ya no estamos en el momento de la esperanza estamos en el momento de la acción denunciar las discriminaciones que sufrimos las mujeres ya no es suficiente no podemos limitarnos a insistir en la perspectiva de género como una mera postilla debemos asumir que toda discriminación y por tanto también el dominio del hombre sobre la mujer adquiere tal gravedad que nos obliga a concederle especial protagonismo en nuestra agenda política de lo contrario estaríamos haciendo realidad la certera afirmación de que malos tiempos son aquellos en los que hay que demostrar lo evidente este proceso de invisibilización de la que es objeto la discriminación sufrida por las mujeres así como la fragmentación histórica social y mental de la que hemos hablado anteriormente forma parte de una planificación semiótica en la que los mecanismos de socialización juegan un papel determinante realizar un análisis extenso de todos ellos supera los objetivos y pretensiones de esta intervención me limitaré por tanto a hacer una breve mención de los dos que considero más relevantes los medios de comunicación de masas y la educación en la sociedad regentada por la economía de mercado las empresas y por tanto los medios de comunicación han de ser rentables para sobrevivir por ello han de ganar cuota de mercado a los contrincantes y ser competitivas para el cumplimiento o realización de este objetivo una de las vías prioritarias es la publicidad y la publicidad necesita audiencia por tanto la búsqueda de audiencia se convierte en un medio necesario para la consecución del beneficio económico a la par que garantiza un mercado de influencia política tal y como afirma Ignacio Ramonet con poder económico se consigue poder mediático y con el poder mediático se adquiere automáticamente poder político a pesar de esto los medios desarrollan un discurso de legitimación en el que se presentan como un servicio a la sociedad que basa todo su prestigio en la credibilidad de sus mensajes es decir en el compromiso de contar lo que ocurre en la realidad esta realidad sin embargo es una decisión en la que la primera decisión a tomar es sobre qué realidad informamos de esta forma se prima lo novedoso frente a lo importante lo espectacular o fútil frente a lo sustantivo lo que sirve a los fines publicitarios frente a lo meramente informativo o lo que entretiene frente a lo instructivo tal y como afirmaría Chomsky a la población hay que mantenerla entretenida y en la ignorancia para que la propaganda pueda ser mella es necesario saber muy poco de lo que realmente ocurre una vez seleccionada la realidad sobre la que vamos a informar se aplican una serie de técnicas que abundan en la distorsión de los mensajes transmitidos pongo algunos ejemplos el primero descontextualizar y fragmentar la información el resultado de esta estrategia es un efecto narcótico donde el espectador o espectadora no tiene acceso a una visión global de la información en la medida en que esta no se presenta como un proceso sino como una justaposición de acontecimientos segundo ejemplo utilización de técnicas cinematográficas cámara en mano acción directa para generar una falsa sensación documental y de cercanía con el hecho relatado tercero reiteración de determinados temas con el objetivo de que la opinión pública se centre en ellos o la utilización constante de adjetivos adverbios superlativos eufemismos o hipérboles para incidir en la carga emocional del mensaje las connotaciones emocionales del discurso son capaces de determinar la concepción de la realidad que representan en la medida en que contaminan el significado descriptivo la rentabilidad de esta estrategia radica en que priorizar los significados emocionales facilita la manipulación de la gente en la medida en que se nos convence más fácilmente apelando a las emociones que a los argumentos racionales la finalidad de todo este tipo de estrategias es crear estereotipos categorías mentales que provengan a la opinión pública de esquemas de interpretación que economizan el contacto con la realidad al protegernos de las interpretaciones flexibles una vez consolidados los estereotipos asimilamos aquella información que los confirman y tendemos a rechazar las que lo contradicen la acción fundamental de los medios de comunicación de masas no es por tanto transmitir información con el objetivo de ilustrar a la opinión pública es crear un contexto semiótico por medio del cual se promociona una forma de concebir el mundo solidaria con los intereses del sistema de esta forma los medios de comunicación se definen como un sistema semiótico que se autosustentan convirtiéndose en referente de confirmación del mensaje transmitido para entender la importancia política de este hecho tenemos que incidir en la relevancia del lenguaje el lenguaje no es un mero instrumento que refleja la realidad el lenguaje tiene el poder de crear y destruir la realidad tal y como afirma Austen con las palabras no solo decimos cosas también hacemos cosas con ellas esta es precisamente la capacidad que poseen las expresiones denominadas performativas por tal motivo a través de las expresiones performativas el poder es capaz de producir aquello que nombra el proceso consiste en anticipar una expectativa que a pesar de ser construida por el discurso el sujeto concibe como un imperativo esencialista y por tanto como algo externo a las propias palabras este proceso metaléptico es decir una expectativa que acaba produciendo el fenómeno que anticipa es el recurso utilizado por el poder como mecanismo vinculante para construir al sujeto y su forma de concebir el mundo el objetivo de los mensajes transmitidos apoyando de esta forma la intuición de Althusser es confirmar la sumisión a las reglas del orden establecido todo esto favorece la creación de una sociedad del simulacro que tiene como efecto una violencia estructural es decir una violencia desplegada por mecanismos de control que falsean virtualmente la realidad tal y como se anuncia la película de Matrix bienvenidos al desierto de lo real Humberto Eco afirma que no hace mucho tiempo para adueñarse de un país era suficiente controlar el ejército y la policía hoy un país pertenece a quien controla los medios de comunicación por tal motivo siga afirmando Eco habrá que usar en el futuro la estrategia de guerrilla la batalla no se gana en el lugar donde parte la comunicación sino en el lugar a donde llega aunque estoy de acuerdo con Humberto Eco en el diagnóstico no comparto la solución propuesta la alternativa no radica en concederle protagonismo al oyente el receptor o receptora del discurso también es víctima de un proceso simbólico en el que el mensaje se convierte en mero ruido al carecer de capacidad semiótica para su control al no poder confiar en la capacidad de resignificación del destinatario del mensaje la única posibilidad radica en reivindicar su correcta socialización y para ello es imprescindible contar con un adecuado sistema educativo la cuestión a plantearse es si la economía de mercado está dispuesta a proporcionarnos esta oportunidad las noticias que nos llegan sobre la situación de la enseñanza pública son cada vez menos alentadoras las continuas y desesperadas protestas de la comunidad educativa ponen de manifiesto el esfuerzo de todos esos políticos que apoyándose en argumentos falaces favorecen la enseñanza privada convirtiendo la educación pública en algo meramente residual abogando por la libertad educativa para referirse con ello a la proliferación de escuelas o universidades privadas a las que sólo pueden acudir sectores de la población económicamente privilegiados desprecian el criterio de igualdad el único que puede garantizar el acceso de la clase obrera al sistema educativo esta ofensiva política se acompaña de una dinámica social protagonizada por esa población fragmentada de la que acabamos de hablar este hecho se traduce en la proliferación de nuevas formas de conflicto que surge en los centros educativos y que se supone que el profesorado debe saber gestionar esta sin embargo es una exigencia ilícita en la medida en que estamos hablando de un problema social que nada tiene que ver con las capacidades docentes y didácticas del profesor o profesora en cuestión cuando se utiliza este argumento se está desarrollando de nuevo una estrategia de distracción que persigue varios objetivos en primer lugar desplazar la causa del problema haciéndonos creer que no estamos hablando de un conflicto creado por un modelo social sino de un problema puntual que se da en un centro puntual en segundo lugar se persigue fomentar la resignación de una gran parte del profesorado que contempla cómo ha dejado de ser enseñante para convertirse en guardianes del orden en tercer lugar se persigue desprestigiar la educación pública en la medida en que si el profesorado se dedica a tajar los posibles conflictos no puede atender convenientemente las necesidades de aprendizaje del alumnado motivado y en cuarto lugar se persigue fomentar el desplazamiento de dicho alumnado motivado de los centros públicos a los privados siempre y cuando por supuesto se lo pueda permitir económicamente este desprecio por la calidad de la enseñanza pública y esta es la tesis que me gustaría defender no es sin embargo algo coyuntural si nos remitimos a la historia del capitalismo podemos llegar fácilmente a la conclusión de que este no se ha preocupado nunca por convertir la educación en un derecho universal su interés se ha centrado en universalizar la escolarización no la educación en sentido estricto con la finalidad de satisfacer sus necesidades productivas y consolidar la estructura elitista de la sociedad prueba de ello por ejemplo es el manejo en la escuela de códigos lingüísticos que favorecen el fracaso escolar de la clase obrera según el modelo teórico desarrollado por Bernstein la clase obrera utiliza un código restringido mientras que la clase media usa un código elaborado el código restringido se caracteriza porque las intenciones del hablante no se elaboran normalmente de forma verbal porque dominan los significados implícitos o porque el yo se supedita al nosotros el código elaborado por el contrario incide en la autonomía del hablante en la explicitación de los significados o en el desapego del contexto al ser el código elaborado el utilizado en las escuelas las niñas y niños de clase obrera sufren una discriminación directa que frustra desde bien temprano sus posibilidades de promoción de esta forma las niñas o niños de clase obrera tienen dificultades por ejemplo para primar el análisis frente a la narración para asumir el ritmo impuesto a la hora de aprender a leer o para adaptarse a una estructura escolar que da continuidad al trabajo realizado en clase con las tareas que deben realizarse en casa hecho que no tienen consideración que las niñas y niños de clase obrera no cuentan quizá con un lugar o entorno adecuado para realizarlas circunstancias de esta índole ponen de manifiesto que cuando se nos habla del acceso a la educación como una forma de promoción personal y social no se está hablando de una oportunidad generalizada las deficiencias de nuestra educación no responden solo a limitaciones económicas o de gestión se deben a la necesidad de adaptarse a un modelo de socialización precario porque es este el que vela por los intereses de la economía del mercado con todo lo descrito hasta el momento no pretendo emular a Dante sentenciando ante las puertas del infierno acabad con toda esperanza mi única pretensión es reivindicar tal y como hace Susan Tabull o Judith Butler la necesidad de visibilizar los discursos los procesos semióticos y la forma de inteligibilidad que dan lugar a una sociedad fragmentada en la que se acentúa el empobrecimiento económico social cultural y mental en esta labor la izquierda si es que algo así existe debe jugar un papel fundamental utilizando quizás lo que no es más que una definición de manual la crisis de la izquierda suele asociarse con el final de la política de bloques en este contexto los mecanismos y conceptos de la denominada vieja izquierda fueron calificados como desfasados y caducos proclamándose el ineludible imperativo de la adaptación esta situación provocó un sentimiento cuasi apocalíptico que si bien no logró mermar nuestras convicciones si nos mantiene sumidos en la perplejidad y desorientación síntoma de ello es que la izquierda de forma explícita o no sigue confiando en las palabras como vehículos del convencimiento político seguimos creyendo que la elaboración de discursos objetivos y neutrales pueden agitar la capacidad racional de nuestros receptores hasta rescatarlos del oscurantismo seguimos creyendo que si presentamos un pliego de evidencias incuestionables vamos a ser capaces de que al menos las personas afectadas por las situaciones de explotación e injusticia empaticen con nuestras reivindicaciones la perplejidad se produce cuando comprobamos que esto raramente es así cuando pueden oponerse a los cambios sociales que supuestamente les beneficia para resolver este problema que en definitiva es el problema de la falsa conciencia la teoría marxista ha diferenciado entre la clase en sí constituida por todas las personas pertenecientes al proletariado y la clase para sí integrada solo por aquellos miembros del proletariado que poseen conciencia de clase aunque esta distinción constituye una buena intuición teórica no resultará políticamente efectiva hasta tanto seamos capaces de explicar por qué hay personas que adquieren dicha conciencia de clase y otras que no para aportar esta explicación necesitamos desarrollar una teoría interdisciplinar capaz de clarificar el proceso de socialización es decir necesitamos desarrollar un conocimiento adecuado sobre la interrelación definida entre estados mentales y socialización interrelación que da lugar a la existencia de diversos sociolectos cada sociolecto representa una forma distinta de sistematizar el mundo ofertando una capacidad de codificación y descodificación que afecta a todo el sistema de creencias y que depende de la ascripción de cada sujeto a un grupo determinado clase social género grupo de edad dada la existencia de dichos sociolectos no podemos admitir en consecuencia que las palabras por sí mismas son un medio de convencimiento solo es efectivo aquel discurso capaz de empatizar con las estructuras mentales de la persona destinataria tenemos que ser conscientes de que no existe un universalismo semántico que nos permita coincidir invariablemente con por ejemplo la definición de justicia o democracia de nuestros interlocutores todos y todas estamos determinados por un sistema de creencias y afectos que impide que lo que es evidente y justo para mí sea necesariamente admitido de forma universal es tarea de una adecuada teoría de la sociedad describir cómo y por qué se produce esta situación esta teoría debe asumir un verdadero enfoque pragmático en el que el sujeto empírico socializado en una forma de vida concreta se convierta en objetivo preferente de esta manera quizás seamos capaces de definir algún día la estructura mental que nos predisponga a la transformación del sistema dando respuesta así a la pregunta planteada por Spinoza ¿por qué combatimos por permanecer en la servidumbre como si esta fuera nuestra salvación? Reivindicar la necesidad de una teorización interdisciplinar no implica por supuesto desprestigiar la importancia de la praxis y por tanto la actuación de movimientos surgidos al calor del neoliberalismo y de la crisis que este modelo ha desencadenado me refiero por ejemplo a la lucha zapatista originada en Chiapas o al propio movimiento 15M estos dos movimientos coinciden en muchos de sus planteamientos básicos son frentes de lucha amplio es decir interesados en coordinar las diferentes sensibilidades ideológicas son movimientos vinculados a condiciones concretas de vida que se ponen en cuestión son movimientos asamblearios que utilizan la reflexión y el diálogo para definir las acciones políticas y además son movimientos con una clara vocación internacionalista ambos sin lugar a dudas representan formas imprescindibles y justas de lucha que han logrado ciertos efectos políticos sin embargo a este respecto me hago las siguientes preguntas ¿podemos tener esperanza de que movimientos de este tipo tengan una clara proyección de futuro convirtiendo la reivindicación y la protesta en un cambio anticapitalista? de no ser así ¿qué aportaciones deberíamos hacer para que este movimiento sinergético confluya en un cambio social radical? mi respuesta a estas cuestiones es clara y concreta es necesario desarrollar un proyecto político que desde una perspectiva materialista unifique teoría y praxis la realización de esta empresa es hoy más urgente y necesaria que nunca ya que ahora la explotación se disfraza de sentido común de interiorización sutil y simbólica del poder aparece así en escena el nuevo sujeto el sujeto fragmentado el sujeto sin memoria y sin perspectiva el sujeto inofensivo el proyecto Frankenstein está en marcha y lo único que nos iguala al amable personaje de ficción es la carencia la carencia en nuestro caso de sentido gracias gracias aplausos aplausos gracias gracias gracias